Sean bienvenidos todos muchachos a un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a estar jugando un juego nuevo de Stickman Bueno, esta vez va a ser de robando un diamante Así que vamos a intentar robar un diamante Así que sigan viendo y bueno, quédense hasta el final Recuerden suscribirse, comentar y darle like al video por favor Gracias a todos y nos vemos Ok, vamos a iniciar a robar el diamante A ver qué sucede El brother pide el diamante hijo de enero, papá Ok, 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 vamos a intentar entrar Y aquí están las primeras opciones Vamos a ver qué elegimos, con cuál iniciamos La bota saltarina Con un traje, no, con un cinturón de antigravedad Con un teletransportador Eso no sé, es como un rayo Vamos a intentar picar como en Minecraft Así, muérdense Corre pera, corre Opa Hermano, lo bueno es que no puedes entrar Sí, aparentemente hay algo en ese cinturón Y, uh, usaslo para escapar Y luego tengo algo ¿En serio? Es bastante lento, ¿verdad? Sí, no me gusta esto Por favor, quieta Oh, no, desmando Pero por favor, calla No, desmando Ah, un aéreo plan No, esaamente Un plane, aeroplane, no Parece que, desmando Estaba 된 tiempo O una vez Podemos anunciar Jajaja Pumple Adiós Adiós Jajaja Un paso atrás Ok ok Vamos a intentar de nuevo Picando si el creeper llega nos mata no nos mata pero bueno lo mataron le molé hermano oh pretty lame huh please shut up oh i just papa ahora que i got a one y ahora oh bueno bueno el brother se esta durmiendo pero yo digo que ahora eso retro decía retro no se oh no el diamante recordado por dos guardias utilizamos una pokebola no se que podria pasar un hongo el hongo de mario para ver no se se va a convertir en algo vamos a intentar con lo opa nada 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 no si no es no no diamante lo tenemos lo tenemos no que paso lo tenemos lo tenemos que se va a convertir la salida en algún lugar del no se que centro de caos no se ah sir ya ad it's over nine yeah i'm leaving this decision up to you corporal just hit one of those buttons to deal with this pressing situation who's watching tv get back to work y que onda por que salen dos manos parece que tiene falla del juego ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mano! ¡Ganó el diamante! ¡Lo ganamos! ¡Ganamos en la primera! ¡Ganamos en la primera! ¡Bueno, bueno! ¡Pero bueno! ¡Vamos a probar la otra! El cinturón de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se fue a la luna el brother! Muchachos, una pausa solo para decirles que olvidé grabar la parte final del video, así que... espero que puedan comprender. Tendremos pronto la segunda parte el próximo sábado, así que, por favor, estense pendientes y... vean los demás videos, por favor. Así que, bueno, ¡Chao! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!